¡Gracias! 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 Si me pierdo todo el tiempo, como borraré a sus cuentas, en un salón caos de sol. Que nos pide que le damos tiempo al tiempo, sigue el destino, el final de nuestra historia. Como olvidarte, si a cada paso quedas, que maldito y caldito, pero siempre estás conmigo. Como olvidarte, si a cada paso quedas, que maldito y caldito, pero siempre estás conmigo.